Bien, estamos en vivo desde el canal de Facebook del Correo de Firmat y en este caso para la entrega de los premios del Bingo Mundial estamos con la Presidenta de la Cooperadora Macarena Ferreira Bueno, buenas tardes y bueno, con toda la gente, con todos los ganadores Buenas tardes Elías, ¿cómo va? Sí, acá estamos entregando los premios y estamos con la presencia de todos los ganadores así que si querés voy a ir llamándole a uno para ir entregándole el premio Vamos a empezar con Víctor Ortega que es de la orden de 10.000 pesos Es de los Kirquinchos, el vendido para acá, el Club Uragán, ¿no es cierto? El Club Uragán, sí De los Kirquinchos Muy bien Gracias por el Bingo y muy buenos los premios Gracias a ustedes Tenemos también ahí, va a llevar el premio de los 15.000 de Sterling y Zamón que también es de los Kirquinchos, pero bueno, no pudo estar presente así que él se va a encargar de entregárselo Y tenemos el de los 20.000, María Rosa Viterbo Bueno, muchísimas gracias Bueno, tenemos también la ganadora de la camiseta, Daniela Armandini Felicitaciones Ahí está Muy bien Perfecto, ¿y quién más? Tenemos también a Andrés Spacia que se lleva el tele también del Club Uragán de los Kirquinchos Muy bien, muchísimas gracias Bueno, y la que se lleva el premio mayor Anabella Rocha que se lleva la moto Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias, vamos a colaborar Bueno, muy bien Bueno, y el agradecimiento Sí Quiero agradecer ante todas las instituciones que se sumaron a este proyecto Como te decía, se sumaron varias Tenemos al merendero Corazones Gigante que se llevó 8.000 pesos con la venta de cartones A la cooperadora de la escuela 421 Que se llevó la suma de 57.000 pesos La sociedad italiana Que se lleva la suma de 15.000 El Club Carlos II de Cañada de Lucle con 30.000 pesos El Club Racing de Villada 131.000 pesos El Club Huracán de los Kirquinchos 117.000 pesos Y los chicos de Rotarac 9.000 pesos Un total de 367.000 pesos repartidos Entre todas las instituciones que formaron parte de este bingo mundial Que hicimos este año Así que muchísimas gracias a todos Bueno, además de las instituciones Queremos agradecer también al diputado Gabriel Real Bueno, que donó el televisor que fue parte de los premios Y obviamente a la gente de Tuamoto Que como cada año nos permite poder entregar este premio Obviamente con un gran descuento que nos hace la gente de Tuamoto Así que bueno, también agradecidos a ellos Y obviamente a todos los medios El Correo de Firmata, la Red de la Escuela Y a todos aquellos a TDC Y a todos aquellos que nos acompañan siempre con cada iniciativa Que tiene la cooperadora de la Escuela de Vida También quería agradecer a Walter Samuel Que por medio de él hemos conseguido la camiseta de la selección Autografiada por Leo Messi Que también formó parte de los premios Así que bueno, son todas palabras de agradecimiento para todos La verdad que fue muy positivo este año Bueno, muchísimas gracias Y bueno, y los ganadores también de la región ¿No sé con muchos? Sí, sí, bueno La mayor cantidad de ganadores fueron del Club Huracán de los Firquincho Que también vendieron un montón de cartones Así que bueno, felicitaciones Ganadores de la zona Ganadores de acá de Firmá también Recordemos que fue iniciada también el premio para el Contau ¡Gracias!